Algo que sí está avanzado es lo que eventualmente frente a esa situación comprendan la necesidad de hacer y quizá lo básico de esa necesidad está en evitar ser creativos con ese cuento de vacíos de poder y estos asuntos. La realidad es que la historia juzgará lo que suceda como un golpe de estado, punto. Porque es así como juzga la historia ese tipo de situaciones y más cuando lo que se retira es un gobierno de izquierda. Entonces no importa el desastre que haya asumido el país ese gobierno, esa tiranía como en el caso que nosotros estamos viviendo, la historia lo contará como golpe de estado, punto. Eso siempre será así. Entonces en aquel momento hubo un acto de creatividad al creer toda esta fantasía de vacíos de poder y lamentablemente tal como reseñaba el doctor Pedro Carmona esta mañana, querer mantener un hilo constitucional, un asunto absolutamente ficticio, no solamente por la ilegitimidad del librito ridículo este que llaman Constitución del 99, sino por lo inviable de la situación entendiendo todos los estamentos del poder político del país como venían siendo ejercidos. Yo regularmente subo a Twitter una expresión donde digo yo sí aplaudí cuando eliminaron esa Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional donde hacía vida Nicolás Maduro, Julio Borges, Silvia Flores, Henry Ramos Alú, por supuesto que tenía que salir de esa Asamblea Nacional. Eliminar la fiscalía donde el fiscal era Isaias Rodríguez, por supuesto que había que eliminar esa fiscalía. Eliminar la vigencia del Tribunal Supremo donde estaba Iván Rincón, dirigiendo o presidiendo ese tribunal, era obligatorio salir de ese tribunal. Entonces hay un hilo de fantasía de legalidad, la cual no está cuando ejerce una tiranía. Entonces viene la otra parte del reclamo constante que se le hace al doctor Pedro Carmona Estanga. ¿Quién te dio autoridad para auto juramentarte y quién lo iba a juramentar? Lo primero que hay que entender frente a esa realidad, frente a la masacre que se estaba viviendo hace 20 años, ese 11 de abril, frente a la realidad de los hechos políticos que bien describió el doctor Carmona Estanga esta mañana, que llevaron a esa situación de crisis. Cada una de las partes que Chávez fue estimulando y generando, y como el mismo Chávez confiesa después en julio, que él generó la crisis. ¿Por qué? Porque él tenía que adelantarla antes de que se pudiese tomar conciencia del hecho de que había que desplazar el proceso chavista. Él generó la crisis. Lo hizo de una manera muy bien articulada, muy bien colocada. Lamentablemente, del otro lado, por uno, gran desconocimiento ideológico. Y dos, por no entender que, gracias a esa falta de comprensión ideológica, no logran entender la estructura que hizo posible que le quitaran el piso a Carmona. Y no solo a Carmona, le hubiesen quitado el piso a cualquiera que hubiese protagonizado esa transición. Eso es importantísimo entenderlo. No importa cualquier cosa que se hubiesen inventado, el piso se lo iban a quitar. En ese momento, en que sale Rafael Pueblo por un lado, Teor Pueblo por el otro, y inundan el país de sus miserias personales. Por supuesto, lo que iba a quedar era eso, quitarle el piso a cualquier proceso de transición. No importa si ese proceso de transición se hubiese inventado con Diosdado ahí al lado como vicepresidente y diciendo, mira, yo también renuncié, Chávez dijo que yo no era más vicepresidente. No importa, le iban a quitar el piso. Y eso es fundamental que se comprenda. El país tiene un enemigo interno gigantesco, poderoso, que también se viste. Y eso es lo que hay que comprender para poder entender la necesidad del instrumental necesario para ese mañana cuando se tenga que hacer las cosas. Entonces, Noel, ¿tú concuerdas en esto que se resume de la entrevista esta mañana con Pedro Carmona Estanga? Y sobre todo lo que hemos visto durante años, ¿no? La improvisación de esos días, el 11, 12 y 13 de abril. No solo en la improvisación, también hay un asunto de inmadurez política y también hay un gran asunto de una de las cosas que yo llamo... Yo siempre he sostenido que hay tres pilares fundamentales que sostiene esta desgracia. Está el pilar económico, lo que ya no es como un país monoproductor, más con el control del cambio, toda la estructura que Chávez estaba dejando, controlas toda la economía, controlas el dinero. Entonces, el primer filial, el primer pilar es ese económico comercial. El segundo pilar es el filial. Mi compadre, mi amigo, mi socio, mi hermanazo. Entonces, todo eso va generando un caos que no se termina de entender lo principal e importante. Venezuela, país, país. Entonces, eso es lo primero que tienen que terminar de entender quienes vayan a protagonizar o a salir en ese tipo de situaciones a responder por el país. Entonces, el tercer pilar es el ideológico, el que siempre se está negando. Es tan importante ese segundo pilar, ese asunto del compadrazgo y todo lo demás, y los amigos del cuento, que esa noche del 11 de abril, esa noche donde esa estructura militar decide abrazar al concepto de Carmona y llevarlo a presentarlo a la presidencia de la República. Esa noche se permitió que estuviese en piso 5 del Ministerio de Defensa un personaje como Arias Cárdenas, el compadre Chávez, el cual tenía su teléfono abierto todo el día, pasando la información a Baduel, al oso, compadre Chávez. Entonces, vamos a juntar las dos traiciones, la política y la militar, y se unen en un solo efecto, el ideológico. Y todo es contrario a Venezuela. Entonces, más allá de la improvisación, hay que tener claro que existe un increíble infantilismo, hay un increíble conocimiento del hecho político por no comprender cuánto vale Venezuela. Por eso es tan sencillo, si no, vamos a dormir y vemos qué pasa mañana. No se logra entender la cantidad de intereses transnacionales detrás de Venezuela. En aquel momento, la figura era Cuba, representando todos esos intereses. Hoy todos esos intereses tienen voz, participan, quieren su tajada al despedazar a Venezuela. Entonces, pretender, creer que se va a manejar algo dentro de un marco, de un hilo constitucional, y no se va a generar una constitucionalidad ad hoc, por más absurdo que parezca, pero es lo natural en cada tipo de eventos de estas situaciones en la historia.